Prometido, estamos con José Enríquez, el coordinador del Castillito del Parque Rodó. Bueno, gracias por recibirnos una vez más. Gracias por estar una vez más. Ustedes ya son abonados acá en el Castillo. La verdad que sí. Bueno, primero que nada, y antes de hacer una pequeña recorrida, contanos un poco sobre esta inversión que se hizo, que ya la estuvimos conversando también el año pasado cuando inauguraron. Pero, ¿cómo está funcionando ahora el Castillito? Y bueno, de alguna manera me parece que en el balance final de lo que fue el 2019, nosotros abrimos el 3 de junio del año pasado. Vinieron cerca de 40.000 visitantes al Castillo en todas las actividades que se llevaron a cabo. Eso es el funcionamiento de la biblioteca, los talleres, las actividades que se realizaron de extensión cultural y eventos como Días del Patrimonio, Museos en la Noche, Castillo Encantado. Al cabo de diciembre, el cierre del año para nosotros fue muy positivo, muy alentador. No solo por la cantidad, porque casi 40.000 personas llegaron al espacio, sino porque quedó planteada para este año, quedaron planteadas las metas para seguir posicionando al Castillo. Como es un ícono cultural, es un referente. Eso se cae por sí solo, pero además por todo lo que se le ha dado al barrio y a la comunidad y por lo que se recibe además en ese vuelta. Entonces quedamos muy contentos. Realmente una de las ideas era poner en valor al Castillo como elemento cultural, arquitectónico. Este año cumple 125 años la construcción y la biblioteca, la primera pública infantil de América Latina, cumple 85. Entonces, bueno, el año pasado para nosotros es como un trampolín y un soporte para arrancar ahora. Y bueno, estamos planificando. El Castillo permaneció abierto todo diciembre, todo enero. Tenemos la biblioteca a full la mayoría del tiempo, desde tempranas horas, porque hay niños y niñas que madrugan mucho. Abrimos a las 9 y ya tenemos pequeñas y pequeños usuarios haciendo cola. Tienen visitas guiadas también, me comentabas. Las visitas guiadas son a partir de marzo. Pero a veces, sí, lo que hacemos es cuando nos llaman con tiempo. En esta época gestionamos las visitas. Pero de todas maneras recibimos a los grupos que andan en la vuelta, que son muchos. Vienen muchos clubes de niños, CAIF, clubes deportivos. Y vienen a pasear al Parque Rodó y cuando se acercan tratamos de ofrecerles el espacio de la mejor manera. Y eso está ocurriendo y es todos los días. Me hablabas recién, comentabas sobre la importancia para el barrio, de que esto se haya reinaugurado. ¿Cuál ha sido la reacción de los vecinos? El apoyo ha sido magnífico. Primero, en cuanto a la biblioteca, incluso hemos tenido de la comisión de vecinos del Parque Rodó, que han sido los puntales, no los únicos, pero sí actores fundamentales en la reapertura del castillo y en el reclamo, de alguna manera, de la realización de las obras para que el castillo se reabriera. Y después nos han apoyado en donaciones, de libros, no tanto en la cantidad, pero bueno, en lo simbólico. Y después en el ida y vuelta. Las actividades que se han llevado a cabo a lo largo del 2019 han sido muchísimas. Se llegó a funcionar acá, por ejemplo, el plenario del Consejo Vecinal. Se llevó a cabo un taller de memoria que fue idea de los vecinos del Parque Rodó. Eso se hizo en conjunto con el MEC. Ese taller de memoria funcionó hasta diciembre. El resultado de eso fueron aportes de los vecinos de memoria. A ver, acá hay gente que ha llegado al castillo a decir, gente con 90 años, que tenía 5 y 6 años y venía de chico. O sea, historia viviente del barrio y del castillo. Hay una simbiosis del castillo con todo el barrio del Parque Rodó y adyacencias. Bueno, en ese taller de memoria que fue iniciativa de los vecinos, se volcaron esas cosas, aparecieron fotografías. En eso vamos a seguir trabajando este año. Como parte de los festejos del 125 aniversario, tenemos una actividad conjuntamente con el Centro de Fotografía de Montevideo, donde se va a recuperar memoria a través de historias y testimonios de vecinos. Eso se va a plasmar en una muestra. Yo sé, esta sala que veíamos recién con los juegos, con las mesas, ¿para qué es y para qué se está usando? Esto acá es un clásico del verano en el castillo, es tarde de juegos, entre las 14 y las 17 horas, niñas y niños pueden reencontrarse. La experiencia ha sido fantástica, con juegos de mesa, juegos de caja. La idea fue buenísima porque el resultado lo indica. Hay momentos en que el espacio nos queda chico. Y realmente es interesante ver a las gurisas y a los gurises tomar los juegos, llevarlos a la mesa, jugar y volver a dejarlos en su sitio. Son ordenados. Sí, sí. Bueno, claro, es también una manera de ir introduciéndolos en este mundo. Con la biblioteca ocurre lo mismo. El uso de la biblioteca es libre, solo hay que tomar el libro y dejarlo en su lugar. Pero este espacio en la tarde se llena. Ahora vamos a estar recorriendo nuevamente la biblioteca para mostrar a todos los amigos que están acá. Que ahora soltaron los libros, yo los vi, que estaban leyendo, todos muy concentrados. Pero ahora soltaron los libros para venir a saludar. Pueden saludar ahora a todo el equipo de Desayunos Informales, que están muy ansiosos por salir en la tele. Muchas gracias y entonces en un ratito nada más nos volvemos a encontrar desde aquí adentro. Bueno, dale, estamos acá, de puertas abiertas. Ahora volvemos. Divino, me encanta. Saludo grande para José de Enrique. Un abrazo. Un abrazo grande y que lo esperamos por el teatro de verano, que se dé una vuelta. Qué lindo, divino está el castillito. Cómo lo han arreglado el entorno. Y adentro la biblioteca, todo es precioso. Está hermoso, me encanta la cantidad de actividades, además que tiene todo el parque. Y aprovecho, ya que estamos hablando de niños, le mando un beso grande a mis dos sobrinas nietas que nos están mirando, Lupita y Lulú. Dos de las 122 que tiene. Las amo. Atención, bueno, te recomendamos cuidar la piel con la línea de cosmética solar avanzada de Germaine de Capucini. Para las pieles más exigentes, porque contiene tecnología.